joder que si está suelto RUN 1 Matías está blandito RUN 1 Matías RUN 2 RUN 2 RUN 2 RUN 2 RUN 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No me he dado tiempo a seguirte, nene! ¡Oh! ¡Opa! ¡Buena! Se la abrió Matriaco No sé si lo sabías ¿Te acuerdas de aquella vuelta? ¡No! Mira que estiramiento se hace con la pierna Que sobraba el cabrón, eh Dice, voy a estirar ya un poquito Que cabrón se ha metido, eh Hostia, pero me quedo ahí con el mal sabor de la curva, tío La podría ver... ¡Ah! Ni la he leído, macho ¿Subís por arriba por el peralte o qué? Sí, sí Me he ido a meter por el... Se tiene que subir bastante antes del peralte Sí, porque luego aquí no tiene tanto Te llevas bajando y te va metiendo hacia atrás La bajada, el caminico te lleva a hacer la curva por abajo